Bien, y después del mensaje presidencial, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, señaló que se debe liderar el cambio constitucional para evitar la excesiva burocracia en el Estado en la ejecución de obras. En esa línea, añadió que se debe fortalecer la descentralización e inversiones. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, se pronunció después del mensaje presidencial y dijo enérgicamente que la jefa de Estado debe liderar el cambio constitucional a través de la modificación de leyes en la contratación del Estado. Porque no están en su cartera, porque están en cartera del gobierno regional. Lo que está en su cartera está Motupe, sin embargo, tengo entendido que lamentablemente el año pasado quitaron el presupuesto de ese hospital porque también tuvieron problemas e inconvenientes para la contratación de los equipos para llevar a cabo la construcción de ese hospital. Lamentablemente PRONIS, que tiene que tener actualmente un movimiento bastante quirúrgico por parte del actual ministro de Salud, yo invoco a que de una vez por todas estas instituciones como PRONIS, Reconstrucción con Cambio, PRONIE, tengan otras formas activas de poder solucionar. Añadió que existe mucha burocracia en la actualidad que no permiten agilizar las obras. Asimismo, remarcó que se debe fortalecer el componente de la descentralización con el objetivo de realizar acciones. Desconocimiento porque alguien no lo encontró dentro de su proyecto, porque nosotros lo tenemos bien claro. Así se diga o no, en un mensaje a la Nación, Lambayeque tiene programado para el próximo año el inicio de la construcción del hospital de Ferreñafe, que data de más de 150 millones de soles. Además, el hospital de Montsefú, que ya fue entregado, su último entregable de su estudio definitivo, ya nos entregaron el terreno para hacer justamente los componentes adicionales. Y lo más importante, que dentro de una semana estaremos ya solucionando el levantamiento, el levantamiento de todas las observaciones tanto de ENSA como de EPSEL, para que podamos de una vez por todas gatillar el presupuesto del hospital de Montsefú. Precisó que para ello el trabajo se debe ejecutar de manera articulada entre el gobierno central, regional y local.